El pasado 24 de enero en el marco del Foro Económico Mundial que cada año se celebra en Davos, Suiza, el secretario de Hacienda Luis Videgaray anunció que se establecería un pacto fiscal con los diversos sectores de la economía mexicana para tratar de suavizar algunas de las reformas que se analizaron y se aprobaron a finales del año pasado precisamente en materia tributaria. Tengo en la línea telefónica al ingeniero Rodrigo Alpizar que es el presidente nacional de la Cámara de la Industria de Transformación. Ingeniero Alpizar me da mucho gusto saludarle buenas noches. Martín muy buenas noches también me da mucho gusto saludarte aquí y a todo tu auditorio. Gracias ingeniero. Pues están ustedes a unos días de realizar su convención nacional de industriales y un tema importante va a ser este llamado pacto fiscal que anunciara el gobierno federal a finales del mes pasado ¿verdad? Efectivamente como tú bien lo indicas el próximo 20 de febrero llevaremos a cabo la convención nacional de industriales que estará inaugurando el presidente de la república y tendremos varios expositores entre ellos estará el doctor Videgaray para el día 21 de febrero y con respecto a este tema del acuerdo de certidumbre tributaria que es como se le está denominando técnicamente pues hemos venido dialogando con la autoridad tratando de encontrar algunos puntos de convergencia y también fijando posición sobre aquella pues aquellos elementos que no nos gustan o que no no los vemos factibles. Vamos a tratar de ser muy constructivos en nuestra propuesta y comenzaría por decir que sí se requiere una señal de certeza para particularmente para los inversionistas extranjeros. Al final yo digo los empresarios mexicanos pues tenemos nuestro patrimonio y nuestras familias pues aquí en este país y difícilmente estaremos buscando otra opción pero en el caso de los inversionistas extranjeros sí hay un nerviosismo importante en el cual si no damos el marco de certeza jurídica pues ellos sí estarán buscando como es el caso de algunas inversiones que están prácticamente suspendidas particularmente en la frontera y en donde nos han pedido que sí vayamos por un pacto para darle certeza a los inversionistas. Creo que esa es la parte positiva de este acuerdo y bueno para nosotros también un acuerdo importante es que ya no suban más impuestos. Hoy pues yo creo que eso es suficientemente buena noticia después de el escenario tan complicado que vivimos el año pasado. Claro. ¿Cuáles serían ingeniero Alpizar aquellos temas sensibles dentro de lo que pudiera analizarse en el llamado pacto fiscal? Bueno pues uno de los temas más más sensibles es el tema del amparo ¿no? Al final hay una propuesta en la que pues se invita a las cámaras a que promovamos públicamente no presentar demandas de amparo contra las disposiciones tributarias aprobadas lo cual sí creo que es un punto pues prácticamente que toda la comunidad industrial de este país representada a través de sus 81 delegaciones pues me han instruido fijar una posición de no aceptar esta cláusula porque sería tanto como pues ceder a o más bien renunciar a nuestro derecho legítimo de defensa constitucional ¿no? Es legal. Así es de que no consideramos que este punto sea favorable dentro de este acuerdo de certidumbre tributario. Hay algunos otros en donde nosotros estamos haciendo algunas propuestas como es el caso del combate a la evasión fiscal que así lo plantea la autoridad y nosotros pues agregamos no solo es el combate a la evasión fiscal sino particularmente a la economía informal que esa es la que más daña a este país. Al final los industriales podemos pasar por momentos de crisis difíciles en los que podemos tomar algún retraso, podemos caer en algún incumplimiento inclusive fiscal pero pues ciertamente no es de una manera intencional. En cambio el comercio informal donde se generan 6 de cada 10 empleos ahí sí tienen la intencionalidad permanente de estar evadiendo la ley ¿no? Y de estar trabajando en un marco que incita a la corrupción y que genera pues una competencia claramente desleal contra la industria formalmente organizada. Bien pues ingeniero Alpizar le agradezco mucho su punto de vista y de cara a esta convención nacional de industriales a partir del próximo 20 de febrero y por supuesto estaremos pendientes de estas reuniones que serán sin duda definitorias en lo que ustedes demandan que es una señal de certeza del gobierno federal en materia fiscal, en materia tributaria. Así es Martín, pues gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a tu auditorio. Les invitamos a que chequen todo este programa de la convención en la página de Cana Sintra y verán que es un programa verdaderamente de muy muy alto nivel y esperamos que los deje muy satisfechos a los que puedan participar. Claro que sí, gracias ingeniero, buenas noches. Gracias Martín, muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós.